Ella quiere, que la ponga en la cama Que la haga volar, que la haga soñar Ella quiere, que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga gritar Ella quiere, que la ponga en la cama Que la haga volar, que la haga soñar Ella quiere, que la ponga en la cama 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 Ella quiere, que la ponga en la cama Ella me pide que la devore Que se asombre el lobo después de las doce Que ella es mi luna llena de reproches Está tan loca que hace que me enamore, nigga La voy a dejar satisfecha Pero no quedaré satisfecho Hasta que vea que su cuerpo no puede Y me pida que pare, que le arde, que le ando Siendo honesto, no me fijo mucho Soy un poco bruto, pero también siento Toma en cara en tu lecho y hasta tu dios oculto Dame de tu piel, te quitaré lo oculto Siento que te gusta, nena Siento que te amo Siento que me amas Siento que vale la pena Y esto me quema, me quema Llega el momento en que empieza a nublarse Y mis poderes se van Es cuando tú estás aparte Pero te vuelvo a encontrar Vuelve a salir el pelaje Vuelve a aquel animal Que hace que tu cuerpo sea marea La luna vuelve a brillar Ella sabe lo mucho que valgo Pero saben que le sale caro Lo barato siempre sale caro Pero yo valgo caro y es mi descaro Contigo yo me deseo más caro Vale la pena ser sobrecaro Yo no te cambio por nadie, no nace Tú tienes más que nadie y yo mismo lo encaro Ella quiere Ponga en la cama Que la haga volar Que la haga soñar Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga gritar Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga soñar Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga gritar Ella me quiere aunque llegue tarde Ella es un volcán, su cuerpo está quejarte Voy a hacerla brincar como una Lord Rider A morderla como un Lord Rider Quiere que la bese por la espalda Pa' que por enfrente yo empece a tocarla Cuando sienta que voy a soltarla Con mis brazos amarrarla Los pensamientos me adivina Ella no busca fiestas de limosina Busca explotar como mina Conmigo siempre termina Porque prefiere pasarla bien Con alguien real y saber con quien Va a soltar el freno No con cualquier freno Sale en busca de placer Y por eso me busca Por eso me llama Por eso me quiere Metido en su cama Por eso me busca Por eso yo voy Por eso me quiere Por eso le doy Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga soñar Ella quiere Que la haga volar Que la haga gritar Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga soñar Ella quiere Que la ponga en la cama Que la haga volar Que la haga gritar Mira mamá Sin manos Yeah Es Jacks el café Con el beat Drank Ok Sigue, sigue, sigue Son 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 Son